¿Se cancela la boda? Belinda y Nodal estarían distanciados por culpa del dinero. Todo parece indicar que la pareja se encuentra peleada después de tener una fuerte discusión relacionada con el préstamo de una millonaria cifra. La famosa pareja protagonizada por Belinda y Christian Nodal se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de que un reconocido programa de espectáculos informara que no vive en su mejor momento sentimental después de tener una fuerte discusión por problemas financieros. Hace unas horas te informamos que los reconocidos cantantes sorprendieron a sus millones de fans, quienes se percataron que dejaron de seguirse en sus respectivos perfiles en Instagram, por lo que inmediatamente se sospechó que las cosas no marchaban bien. Ahora, la pareja volvió a robar reflectores en la industria de la farándula después de que se destaparan importantes detalles sobre el presunto mal sentimental que viven, a pesar de los planes que tienen para llegar a matrimonio en los próximos meses. Este miércoles 9 de febrero, el programa de espectáculos Chisme No Like confirmó que Belinda y Christian Nodal no viven su mejor momento de relación, pues presuntamente tuvieron una fuerte discusión relacionada con el dinero. De acuerdo con los especialistas en temas de la farándula la pareja está distanciada después de que la intérprete de amor a primera vista, y Ángel intentara engañar a Christian Nodal al pedirle un préstamo de 4 millones de dólares. Chisme No Like reveló que la cantante habría solicitado el préstamo a su pareja para saldar su deuda con el SAT y evitar más problemas legales. El problema habría surgido una vez que los abogados de Christian Nodal se percataron que efectivamente Belinda tiene una deuda ante el SAT, pero no por 4 millones de dólares sino por 500 mil dólares. La investigación detalla que, desde aquel momento, Belinda y Nodal están distanciados, pero la información no ha sido confirmada. En mayo de 2021, Belinda y Christian Nodal acapararon las miradas de la farándula después de que ambos se comprometieran a matrimonio después de varios meses de noviazgo. Desde aquel momento se ha especulado que la pareja ya celebró su encuentro nupcial, pero la información no ha sido confirmada o desmentida por los famosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!